Allí costa y le dan 600 dólares y ¿quién te la va a regalar a 100 dólares? Un viejito que está ahí en Estados Unidos. Ah, pero está en Estados Unidos. Pero me los manda. Y aquí hay gente que no regala nada. Dos Santos. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Dos Santos. Dos Santos. ¿Por qué se hace? Este es un preu... Este es un preu... Dos Santos. ¿Ah? ¿Qué dice usted? Le hago caso a ese viejito de Estados Unidos que me quiere mandar pisto. ¿Cuál? ¿Este? No, otro. Es otro. ¿Otro? Otro también en Estados Unidos, pero está viejito y quiere mandarme pisto. ¿Cómo? Quiere mandarme pisto, pero para que me case con él. Ya está viejito. Está bueno. Esos hombres cuando vienen, traen pisto. Pero está muy viejito para mí. ¿Vaya a ver la caja que ha hecho Manuel en Palito? Pero ese no está viejito. Y aquí estaba aquí. Y yo voy para allá. Y ese terreno ya hay para allá, ¿dead? ¿Y qué es suyo? ¿Qué es lo que está cogiendo aquí? No, si la escritura ya está. Don Marcelino que está. Ahí está la escritura. Bueno, ¿y este film? Es el terreno de ese bicho. Es el terreno de ese bicho. Y la mujer que tiene es galana, ¿verdad? Yo no la conozco. ¿Ah? No la conocimos. La Marisol y la indente de Palito. Yo no conozco Palito, don Santos. ¿Y tan cerquita? ¿Ya comió? Ya allí me dieron de comer abajo. ¿Cómoan ustedes? No, pero tal vez agarro una tortilla. Vaya, tal vez agarro una tortilla, dicen. La Ana que les sirva porque a mí no me agarra nada. ¿Y qué es lo que están cogiendo ahí? Tal vez se come una tortilla, dicen. ¿Qué es lo que están cogiendo ahí? Venga, cabecito. Miren lo que le traigo. ¿Sí? ¿Frijola? Sí. No, es pollo. Es pollo. ¿Va a comer? Teto la teta. Venga, sienta aquí y coma. Sienta aquí y coma. No, descana. Siéntese. Sienta aquí y coma. Sienta. Siéntese. ¿Y ustedes no van a comer? No, ¿cómo usted? A preparar, vamos. ¿Ah? A preparar comida. Cuando la preparen todos, todos aquí vamos a comer. No, si está ahorita a comer. Después que usted coma, vamos a preparar la comida. No, juntos vamos a comer. No es más. No es más. ¿Cómo que no es más? ¿Qué vamos a comer, cómo? Siéntese a comer aquí. ¿Cómo que no es más? No, vamos a comer todos un tiempo. Sienta aquí. Tapas así, mire. Sienta a comer, después le vamos a dar más comida. Es que me dieron nada de comer con pescado. ¿Pero cómo? Con pescado y yo me hace daño comer mucho. Pero otro ratito lo voy a comer. Cómalo usted. Ahorita, sienta. ¿Me la va a despreciar entonces? No, yo nada. Sienta aquí y va a comer. Y usted que está llena, que está aquí y va a comer. Sí. ¿Y a dónde la va a comer? La otra comida le va a quedar aquí. Por no despreciable, pues siéntese a comer. ¿Cuál es esta comida? Sí, siéntese. ¿Cómo es el pollo? ¿Cómo es el pollo? ¿Cómo es el pollo? La lechuga es la primera que atacó. ¿Y me muero o me van a enterrar a ustedes? Sí, nosotros vamos a enterrar. No se preocupe por eso, santo, nosotros nos encargamos. ¿Va a quitar el juguito? De una hartada un poco porque mueren. Nadie se ha muerto de una hartada. ¿Ah? Nadie. ¿Qué rico el pollo va? No se ha muerto nadie. No, nadie. Hay de calado, tres se engolieron. Es que una comida no se la paga la jiel. ¿Pero la jiel suya está buena? Usted come la jiel, pago, le tira un boladito aquí, un poquito de agua y ya se la rebaja. Pero si usted come la barbaridad y si no se la paga, se muere. La jiel suya está buena y si se la va a pasar. ¿Le doy bocadito? ¿Ah? Le doy bocadito. Pero no dice no, mía. No le dijo no. ¿Qué rico se ha dejado bocadear? Ah, pues yo soy. Yo quiero bocadear y nunca le dejo de mí. ¿Qué valor, don Hanto? A ella no le gusta. A ella no le va a comer. Ah, hasta lo que no le gusta se está comiendo. Eso es malo. Pero de ella no se deja bocadear, güey. No, mía. Ya me di cuenta que una de las colochas le gusta. Ya se volaba a la escala. ¿Vos el coloche? Yo ya va a ver. Las colochas blancas, porque a mi prima le gusta también, que lo bocadelle. Como es colochita blanquita, la mira igual a la Ana, quizás. Ella es de lo que le gusta, va. ¡Bajo lo que le gusta, va! ¡Bajo lo que le gusta, va! ¿Esta? ¿Eh? ¿Y no dice que se va a cajar con Lolo? No, ya no. ¿Con Lolo se va a cajar? No, con usted. ¿Puedo estar bocadeando? ¡Lolo se va a cajar con Lolo! ¿Por qué le dice así? Es que es verdad. ¿A quién le dice así? Toda esa madre y padre. ¡Qué bravo! Imagínate, llega a avanzar diciéndole así, va a querer pescociar. Ya le voy a contar yo a Lolo. ¿Ya? ¿Ya le van a cajar con Lolo? Con usted me voy a cajar, ya le dije. Todo tanto. Pero si come, va. Si come, toda la comida. Ya le voy a decir yo a Lolo que usted está hablando de él. ¡Bravo! ¿No le vas a decir por qué vas a pinar ya? No, vámonos, yo le voy a decir. ¡Eso! Don Santos está hablando de usted, güey. Ya le voy a traer a ganar a ganar. Ya le vamos a ganar de vuelta. ¿No es suficiente con la de ayer? No, no fue suficiente, la de ayer. El tío, me van a preguntar a usted. Ahí van a las Pampas. ¿A las Pampas? Ajá. ¿Alguna? ¿En este señor? Va también. ¿Y ahora van a ir? Ajá. ¿Van a ir? Ajá. Ya la cuesta. Ahí ya vamos. ¿Hm? Viene la? Las Pampas… ¿Está, al tanto. ¿Viste? Sí. Las pampas están largas de aquí, yo las conozco. ¿Los tapo? ¿Me permite? Buena, esta mujer anda afiluda. Esta mujer anda brava. Es una bachera. Es una cara. Es una cara. Es una cara. Permítale que la mera mera. A falta de la Jensi, que es la mera mera cocinera del canal. Chef Jensi, hace falta. Me dijo un nombre el otro día. A mí él te va y se va para donde vamos a nada. Vida. Todo está de trabajar. La Wendy sabe tanto como el hermano. No lo vendo. No lo vendo, el terreno le costó a mi papá. ¿Él solo llega? ¿Tú dijiste que le vas a echar? Él solito va a echar pies y va a ir el animal. Él solo va a llegar a la olla. ¿Y sabe? ¿Todito, tal vez? Váyalo. Tal vez se da una buena empachada y deja de tomar tanto café que eso es malo. Esa avaricia ya. Por tomar café nadie ahí va al cielo. Esta es mala. Esta es mala. Esta es mala. Sale el azúcar. De esta. De esta sale el azúcar. Este es malo. Y si usted tiene azúcar, mire. Tiene azúcar. Y sigue viviendo esto, se muere. Yo tengo azúcar y uno de estos me va a estar. ¿Le permite, ando? Tiene azúcar. Es malísimo esto. Ay, mamita, tened cuidado porque esta mujer desde ayer tiene la... Esto no les daño, mire. Esto es, este caso. Puebla. Sí, allá en la Puebla vivo. ¿A aquella casada que salió? ¿Y el hombre? No tengo. ¿La dejó ese hombre? ¿Y a dónde está ese hombre? Espérame, ¿qué? Aquí estoy. Buscando un hombre, ando, para casarme. ¿Le di? ¿Le di? Llámenme al... ¿Le di? ¿Le di? Aquí estoy. Ah, ahí estuvo a costa donde está acá el señor. Llegaba aquí. ¿Y por qué te dejó? Porque... Y él no me dijo por qué. Me dejó. Me corrió. ¿Y por qué dejó? A ver. ¿Eh? A ver. ¿Y el polo? Sí. ¿Todo el pisto que tenía usted ya lo debía? Sí. Me lo quitaba el pisto a mí. Ah, hijo de puta, pues. Todo el santamito que hacía lo debía. Ah, pues está bueno. Busquese otro. Ya tengo. Ah, pues sí. ¿El qué que se busque? ¿Ah? ¿El qué que se busque? ¿Otro marido? ¿Y para qué? ¿Para qué trabajar? No, yo para eso trabajo yo. Hola, don Santos. Para mí mismo. ¿Sabes cómo me dijo la chispita maya una vez en la casa? Y el café. ¿Sabes cómo me dijo la chispita maya? Oiga, la chispita es aquí arriba. Hasta las uñas dejó. Mire, mire, dijo. Por favor. Mire, tío. Mire, tío. Le voy a decir una cosa. Este hombre que tengo yo no es carlán, me dijo. Pero este hombre en la esencia para trabajar saca hasta cuarenta, cincuenta sacos de maya. Eso es lo bueno. A la una que cae el gallo aquí, ya lo miro enrollando la atarraya. Así es la matata de pescado que trae, hijo de Lempa. Este hombre sí es vieja de hombre. Y la azúcar se le echa antes de que yerba. Y se va a trabajar, mire. Y se va a trabajar, mire, mire cómo me dijo. Y Ander le doy el casillo, se va a trabajar. Echale el café, mire. ¿Para qué lo hizo? Es hololindo. Ahí. Toda esta miel, él la ha hecho, mire, mire. Ahí está. ¿Quién el cafecito, sí? Háganlo un poquito, mire. Le digo. Mire, y si usted se va a correr, la mata aunque sea mujer. Yo por favor no me corro. Ven. Mire. De hecho creemos ahorita. Ya. Mira, santo. Dijo. No lo vayas a estar regalando, santo. Porque los hombres te lo quitan, me dijo. Si lo está regalando. ¿Quién le dijo? Así me dijeron. Toda la gente aquí, hija, sí. Santo. Si lo regalan, me dijo. Santo. Oye. Vamos a Honduras. ¿Cómo? Vamos a Honduras. No, yo no voy. ¿Por qué? Ahí está la tropa. ¿Ah? Ahí está. Y estas muchachas, si iban a pasar, así como. Las van a violar de ahí, unos al solos. Pasón con el cuchillo. Yo no voy. Ni a que me digan que el señor que me va a dar mil dólares no voy. ¿Dos mil? Tampoco. ¿Tres mil? Ah, el otro lado que vamos a quedar así con el culito tumbado así. Tome el cafecito. Ya lo. Bravo, hijo. ¿Está caliente? Ay, papá, esperate, hijo. Pau. De las 3.80. Hacieron los hoyos en la barriga, a mí. Del jefe, hijo. Pau. Pau. Te vas a chonear. Y, pues, pauta. Le digo, los soldados no dijeron nada. Pues, pauta. Pero el niño en la mera barriguita, el niño se murió. ¿Me entiendes? No voy a quemar. Está caliente. Pues, mire. Y la pacheta de guaro. ¿Qué era esa pacheta? Nada, nada. ¿Usted? Ah. ¿Usted? Sí. Señor. ¿Allí viene el pacheta? ¿Allí vive? Sí. ¿Aquí? Es pachileño. Porque el perón aquí es arriba. Es pachileño. Están cocinando para usted, don Santo. ¿Y ha venido Velagosa? Sí. De Estados Unidos. ¿Cómo? De Estados Unidos vienes. ¿Me dio pie esto? ¿De dónde lo eché? De Estados Unidos ha venido el... ¿Me dio? Que ha venido, le digo. Pero, mire. No, sí, sí. Parece que me dieron 20, 100 dólares. Sí. Ya lo guardo en la cartera, ya. ¿Dónde? En la cartera. ¿Ya lo eché? Quiero ver. Esa cartera no la vaya a perder, chero. Así la dejo aquí en el baño. Mire que usted aquí cuando ve. Este gramosón. No es de guaro. Ella siempre viene del banco. Y ya le vio que usted tiene botellas de guaro aquí en Dada. Mire, ahí está. Si yo me veo una pachita de guaro así en la tarde, ya están cantándome las albes. ¿Cómo es las albes? ¿Cómo es? Las albes, Regina. Cántela. Cántela. Dios te salve, reina y madre. Los desterrados hijos de Eva. En la tarde. Si yo veo guaro así, el guaro. Mira, me lo han prohibido. ¿Y quién se la bebió? ¿Ah? ¿Quién se la bebió? Ya está bien. ¿Dónde está? ¿Y esa que está allí guindada? ¿Dónde está? Ya me ha dejado. El soda tiene género. Ah, ese pacho lo dejó. Digamos que se lo bebió. Ella lo dejó. Para que ha traigado. Vamos a enseñárselo allá del banco. No, ese es el que yo voy a traer acá. Ahí está la botella ya. Bueno, ahorita Don Nato nos va a dar explicaciones de por qué tiene botellas al banco. Le va a dar explicaciones. No se lo pierdan.